Bueno, hoy vamos a seguir trabajando en el Vectra. Lo que vamos a estar haciendo es arreglar las llantas, porque como pueden ver tienen unos rayones de cordonear o de piedras que saltan en la ruta o la misma pintura saltando por el calor y el uso constante. Este proceso ya lo habíamos hecho antes y lo que hicimos fue, esta era una llanta de aluminio, como pueden ver está pintada y eso es porque usamos masilla y al usar masilla no la podíamos dejar así a simple vista porque no quedaría bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacar la llanta, enmascarar la cubierta, lijar los bordes estos que están muy ásperos, lijar más o menos toda la pintura para que se pueda adquirir la nueva capa de pintura y ahí vamos a estar dándole después de las primeras capas, una capa superficial protectora. La misma capa superficial protectora le vamos a estar dando a los faros, como muchos de ustedes me dijeron que debía darle una laca transparente para que el proceso que realizamos dure más. Bueno, pero lo primero que hay que hacer es limpiarla bien, así sacamos toda la mugre. Boluda, empujaste todo. Como pueden ver que está haciendo enmascarando, es más fácil hacer un círculo, cortar pedazos de cinta, ir pegándolos para no tener que ir curvando toda la cinta y se hacen pliegues que son muy difíciles de pegar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar una lija bien gruesa para sacar todos los rayones y que quede bien lisa la llanta. Después si tienen algún que otro pocito, lo vamos a rellenar con la masilla de dos componentes, que es la que se usan para autos, y lo vamos a estar volviendo a lijar hasta que quede perfectamente lisa la llanta y después pasamos a la etapa de pintado. Bueno, ahora vamos a preparar la masilla. Bueno, la masilla de dos componentes se llama así porque tenemos, por un lado la masilla y por otro lado este pomo que es un catalizador. Bueno, una vez que se mezclan los dos, se endurece en cuestión de minutos. Así que tengan seguro que cuando lo hagan, tienen que tener todo listo para aplicarlo y que se endurezca. ¿Y por qué va a mezclar? Claro, no van a mezclar todo el pote porque se van a quedar con una masa inservible. No, no van a mezclar todo el pote. 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 Gracias por ver el video Ahora se ha transparentado de vuelta y si no va a sacar las lijas Le tengo que sacar el diario igual, si no? Yo te diría Bueno entonces acá tenemos el producto terminado de lo que hicimos con la llanta La lijamos, la pintamos y ahora podemos ver todo como quedó Yo no les expliqué pero el aerosol que utilizamos es uno que cambia de colores Dependiendo el punto de vista donde le pega el sol y donde estás parado Bueno es como un tornasolado lo que me dijeron muchos que hagan mis faros Pero para las llantas, sacamos la idea de ahí justamente Así que está bueno, es un diseño distinto Seguro es algo que no ves en la calle muy seguido Así que nada, está bueno y por eso mismo lo hicimos, para tener algo distinto Bueno hoy damos inicio a otro proyecto de un amigo Este pibe de acá, Panchito Que tiene un gol con el 1.6 transversal longitudinal que viene Y le vamos a estar haciendo el múltiple escape similar al mío O bueno, estamos viendo todavía el tema de los diseños Pero lo que vamos a hacer hoy es desarmarlo Para sacar las medidas de las bridas Y así los puedo mandar a cortar y empezar con todo esto Ahí está ¿Me enganchaste? Viste que está fácil, no es tan difícil Tenés que apretar el botón Bueno entonces, ya lo sacamos Pero no pudimos terminar de sacar el múltiple Lo que decidimos que hay que hacer es Sacar el múltiple de admisión para colocarlo O sea, para sacar el múltiple original Y ponerle que vamos a hacer después Pero Para sacar la medida de la brida Lo que hicimos fue sacar la junta original Que es distinta a las que nos vendieron Que tiene toda la forma completa En lugar de cada uno de los tubos por separado Y así con ese diseño voy a estar haciendo la brida Que es lo que necesito para arrancar cualquier cosa Bueno, les queremos decir Que si alguno de ustedes tiene un gol Y tiene idea de cómo sacar el múltiple de escape Sin tener que sacar el de admisión Y todo este quilombo Que no lo pudimos hacer En definitiva Díganoslo Porque la próxima vez Nos van a facilitar muchísimo la vida ¡Gracias! 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 Gracias.